... ... ... Usted perdone, Fernando, pero no hace falta que le ponga número a la casa. Aquí nadie tiene número, no es como la ciudad. Es el nombre. Es un número, pero es el nombre de la casa. Es una fecha importante para nosotros. Alguna tarde que te hemos aburrido se lo explico. Ahora tengo que pintar otros dos y le voy a pedir, si me puede hacer el favor... ...de clavarlos en un poste o en algún árbol. Uno a la entrada del camino de tierra y otro en la ruta y en el desvío. Así los amigos que vienen a visitarnos no se pierdan. Ahí está. ¡Gambetía mejor que Maradona! Es precioso. Deja de pelar papa, cambiamos el menú. ¿Va a la parrilla? Vale, hay que quitarle bien las plumas. Primero hay que matarlo. A mí no me lo des. Sí, es fácil, se le arretó el pesco y listo. Que no sabe cómo se hace. Sí, pero nunca lo hice y no voy a empezar ahora. Hazlo tú. No, déjame de joder, no tengo ni idea. Buenas sitios en el campo. Toma, mejor con un cuchillo. Dale un golpe seco para que no sufra. Pero llévatelo afuera, aquí vas a salpicar todo. Habría que ponerle un nombre. Diego, he decidido que desde mañana nuestro querido amigo de Mello sea nombrado verdugo oficial de esta chacra. ¿No? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? La lucidez es un don y es un castigo. Está todo en la palabra. Lúcido viene de Lúcifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lúcifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lúcifer y Lúcifer viene de Lux y de Ferox, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto. El placer y el dolor. La lucidez es dolor y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Pizarnik, genial. Sí, está aquí, está aquí. Espera, espera un momento, que le llamo. ¡Fel! ¡Carlos! No, no me sorprende, los bancos le prestan guita al que tiene guita, que no se jode. Está bien. Como quieras intentalo, pero me van a levantar con las tasas de interés. Bueno, está bien, llámame. Cariños a Natalia, que a ver cuándo vienen. Muy bien. Un abrazo. ¿Cuándo vienen? Dice que en una semana, pero ya sabes cómo es Carlos. Puede ser un mes. Olvídate del perfume. El banco me negó el crédito para importar la máquina de Francia. No me lo imaginaba. Habrá que buscar otra manera. Chao, la banda, Lili. Podemos pedir un crédito en España. Comprar la máquina y pedir que te la envíen aquí. Seguro que las tasas son más bajas. ¿Pero cómo saca un crédito en España? Tú no, Pedro. Si se lo pides no se va a negar. Él puede pagar las cuotas hasta que tú empieces a fabricar la esencia. Luego le vas devolviendo lo que te ha prestado poco a poco. No me gusta darle favores a nadie. Tampoco a mi hijo. Después de todo lo que le dijiste en Madrid, no puedes pedirle que te preste dinero. Por eso mismo. Puedes. Él no te lo va a negar y nunca te lo va a echar en cara. Es más, si le pides un favor, es él quien va a estar agradecido. No sé, lo pienso. Mira, Fer, a mí me importa un cuerno, la máquina, el aceite, el perfume o lo que sea. Me importa a mi hijo. Lo que quiero es que dejes de lado tu puñetero orgullo y lo llames. Quiero que se sienta feliz. Le va a hacer mucho bien que su padre le pida un favor. Va a sentir que su padre no lo desprecia. que por fin aceptas que te ayude, que lo aceptas a él. ¿Es mucho pedir que hagas eso por Pedro? Dame una pitada, a ti te hace mal. ¿Qué hora es ahora en Madrid? Un poco temprano, pero da igual. ¡Pedro! Papá, papá te habla. Es muy temprano, perdonad, pero es medio urgente. No, no pasa nada. Que no, mamá está bien. Estamos bien, no seas tonto. No. Te llamo porque tengo que pedirte un favor. Si me podés ayudar, me lo decís y si no, no importa, está todo bien igual. No, no es eso. Después te mando un fax y te doy todos los detalles. El asunto es que tengo que conseguir un crédito en España. Sí. Si veo que es muy lejos, me vuelvo. Caminar así bien, pero tampoco la he probado. De medio dice que desde ahí arriba se ven las montañas de La Rioja. 300 kilómetros. ¿No quieres venir? Otro día. Hoy me dedico a hacer dulce de tomates. ¡Para un poco! Si seguimos así, vamos a rodar. Gordos y felices. ¿Serás capaz? El pantalón casi no me abrocha, mira. ¿Serás capaz de ser feliz? No digo hoy, algún día. No puede ser hoy, que estoy castigado. Uno puede pensar lo que quiera. A veces también se piensa lo que no se quiere pensar. Está todo bien, es como un juego, un ejercicio intelectual, si te suena mejor. Se puede pensar y se puede vivir. Lo que no es bueno es que tanto pensar no te deje vivir. ¿Estuviste leyendo mi cuaderno? No me hace falta. Yo no leo nada que no me pidas que lea. Ya sé. Hago lo que puedo, pero me cuesta. Estoy saliendo, estoy mucho mejor, Lili. Quédate tranquila. También se puede pensar y hablar. No soy muy lista, pero te puedo escuchar y puedo poner cara de que te entiendo, a lo mejor te ayuda. ¿Para qué voy a hablar si ya sabes todo? Me importa. Me gusta escucharte. El lúcido puede seguir viviendo mientras conserve el instinto de la especie, el impulso vital. Es muy posible que con los años esa fuerza instintiva y oscura se pierda. Es necesario entonces apelar a algo parecido a la fe. Hay que inventarse un motivo o una meta que nos permita reemplazar al impulso animal que se ha perdido por una voluntad fríamente racional. Pero esa voluntad es un motor muy difícil de mantener. De repente, ese motivo se va, se apaga, desaparece. Es entonces cuando se sigue o no se sigue. Se puede o no se puede. Y si no se puede, no hay culpa. No importa el amor de los otros ni el amor que uno siente por ellos. Si uno no sigue, todo sigue sin uno y sigue igual. Todo pasa. La ausencia pasa. Se conoce la muerte antes de morir. Es un final antiguo, rutinario y común. Es un final deseado que se espera sin temor. Porque uno lo ha vivido ya muchas veces. Todo da igual. ¡No! Lo ha vivido ya. ¡No. No, no. Lo ha vivido ya.